Hola, mi nombre es Katy, soy agente de viajes y travel blogger. En este video te voy a estar contando sobre los errores más comunes de los viajeros. El error más común de todos los viajeros es no chequear la documentación necesaria para ingresar al país de destino. Por ejemplo, ven una promoción, no sé, de 80% de descuento, súper barata, hacia Estados Unidos, sacan el pasaje, ¿y qué pasa? Claro, necesitan una visa que no la tienen. Entonces, después me escriben y me dicen Katy, yo ya saqué el pasaje, tengo todo preparado, pero necesito gestionar la visa, ¿me ayudás? Tendrías que haber hecho primero la visa y después sacarte el pasaje. Siempre, siempre, siempre chequear la documentación primero, siempre. Error número 2. Es muy similar al primero y tiene que ver con que no se chequea la documentación que es necesaria para hacer una conexión. Es decir, en el país de conexión muchas veces tenemos requisitos sobre los cuales no nos percatamos a la hora de sacar el pasaje. Otra vez el ejemplo con Estados Unidos. Nos vamos de Buenos Aires, conexión en Estados Unidos, para ir, por ejemplo, a Francia. Entonces, ¿qué pasa? Suponemos que como no vamos a salir del aeropuerto, como no vamos a hacer turismo en Estados Unidos, no necesitamos visa. Error. Siempre vamos a necesitar una visa si vamos a tocar el suelo norteamericano. En el caso de que la necesites, obviamente. Sí, pero lo que voy es que no se chequea la documentación necesaria en el país de conexión, que también hay que chequearla. Muy bien, vamos con el número 3. Y el error número 3 es no sacar las entradas online. No aprovechar de sacar las entradas online. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si van a visitar un museo, si van a hacer un tour, si van a hacer un viaje en tren, por ejemplo, conectar dos ciudades internamente en un país, o, qué sé yo, un pasaje en ferry, etcétera, 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 muchas veces todos esos boletos hoy en día se pueden conseguir de una manera online, sí, virtual, e inclusive sacar un buen descuento sobre esas entradas. ¿Por qué digo que es un error? ¿Por qué? Porque al sacar la entrada con anterioridad nos aseguramos el lugar, podemos ahorrar una suma de dinero y también evitamos filas, evitamos enormes colas de espera. Mi próximo error de los viajeros es mi favorito. ¿Tiene que ver con qué? Todos sabemos no se pueden llevar líquidos mayores a 100 mililitros en nuestro carrion. ¿Qué es lo que hace la gente? Los lleva igual. Se lleva un tarro así de shampoo, se lleva su perfume mayor a 100 mililitros, todo eso lo mete en el equipaje de mano, llega al aeropuerto, pasa el control de seguridad y, ¿qué pasa? Obviamente se lo sacan. Después encima se queja que le sacaron el líquido con envases mayores a 100 mililitros. No se puede pasar líquidos en envases mayores a 100 mililitros en el equipaje de mano. El próximo error es no chequear el equipaje permitido que corresponde a la tarifa que compraron ustedes en su boleto. Por ejemplo, ustedes compran un boleto económico que no permite equipaje en bodega, sin embargo, se quieren hacerlos vivos y dicen, no importa. Van al aeropuerto, van a hacer el chiquín y la chica del mostrador le dice, señor o señora, a ustedes no se le permite equipaje en bodega, va a tener que pagar aparte. ¿Y qué es lo que pasa? El pasajero empieza a protestar, pero no, pero cómo, pero no puede ser. Cuando saben de antemano que no tienen comprado esa pieza. Hay algunos obviamente que se quieren pasar de listos, hay gente que realmente desconoce. Si ustedes quieren que haga un video sobre cómo leer el boleto aéreo, sobre cómo ver cuánto equipaje se permite, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Pero siempre la línea aérea les va a estar indicando cuánto de equipaje tienen permitido según el boleto que ustedes compraron. Es imposible que no se los indique, simplemente que o no lo vieron, no supieron leer el boleto aéreo, o no se los indicó su agente de viajes, o se quieren pasar de vivos. Otro de los errores es tener muchas expectativas con respecto a su destino de viaje. Yo trabajo en turismo y sé que los viajes... Es una emoción enorme desde que uno empieza a planear el viaje hasta que termina, hasta que ve las fotos, hasta que se los muestra nuevamente a algún amigo. El tema es que uno cuando va con mucha ansiedad y muchas expectativas hacia un lugar, después esas expectativas son tan altas que no tienen nada que ver con la realidad del lugar. A mí me pasó esto, por ejemplo, en Roma. Yo me imaginaba el Coliseo, pero una cosa majestuosa. Y la verdad es que choqué con la realidad. Es lindo el Coliseo, no digo que es feo Roma, ni el Coliseo, ni nada de eso. Simplemente que yo tenía tantas expectativas con respecto al Coliseo, a Roma, tanto lo veía en mi cabeza y tanto me lo imaginaba, que cuando llegué había discrepancia entre lo que me imaginaba y lo que es en la realidad. Otro error tiene que ver con que nos guiamos mucho por las fotos que nos muestran los proveedores turísticos. Nos muestran una playa paradisíaca con arena blanca, con el mar turquesa, un cielo azul, un sol así enorme que ocupa media foto, unas palmeras y una parejita sentada tomándose una piña colada. Esa es la foto que nos muestran los proveedores turísticos, las agencias de viajes, los hoteles, etc. Muchas veces cuando llegamos a esa playa nos encontramos con la realidad. Tiene que ver un poco también con las expectativas, pero acá lo que voy es que chequen fotos reales que hay en internet de lugares a donde van a ir. Muchas veces pasa de que hay mucho contraste con la realidad y cuando ven al menos fotos o videos de gente que estuvo en ese lugar ven la realidad y bueno, hoy en día tenemos herramientas para poder chequear si realmente a ver si es o no es lo que se nos está mostrando y bueno, efectivamente, ¿por qué no utilizarlo? Bueno amigos, estos son algunos de los errores que quería compartir con ustedes para que el que está del otro lado los tenga en cuenta a la hora de viajar y no pase un mal momento en su viaje. Obviamente hay muchos más y yo los invito a todos ustedes a que compartan su experiencia, su consejo, su comentario a estos, a los errores que cometemos los viajeros. Todos los cometemos, yo me incluyo obviamente. No esto, pero cometo por ahí otros errores que me van pasando y bueno, adquiero experiencia y bueno, la comparto acá con ustedes. Muy bien amigos, comparten este video con los viajeros, ponganme un buen dedito arriba. Nos vemos en mi próximo video. Chau, chau.